El diputado Federico Samarvide. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, es una gran responsabilidad formar parte de la Cámara un día en el que debatimos algo tan importante. Como legislador, y más allá de tener una visión del tema, intenté siempre escuchar la mayor pluralidad de voces, pero buscando siempre guiarme por datos fiables y no por cifras simbólicas, por la ciencia y no por dogmas ni eslóganes, por la razón y no por el fanatismo. Durante los últimos meses presenciamos a más de 700 expositores que se han pronunciado tanto a favor como en contra y hubo exposiciones muy buenas en ambos sentidos en el plenario de comisiones. Algo me ha quedado claro, desde el momento de la concepción hay un nuevo ADN separado del de los padres, hay un nuevo ser humano único y concreto. Esto es un hecho biológico, no es una opinión subjetiva. Desconocerlo alegando motivos culturales es negar un hecho científico y así lo ratifica en una nota que envía el Vicepresidente del Comité de Bioética al decano de la Facultad de Medicina de mi querida Universidad Nacional de Cuyo. Con lo cual, para quienes tenemos esta posición y nos guiamos por la ciencia y no por conciencia, debo aclarar que no soy practicante religioso, aunque respeto a todas las religiones, pero muchos de nosotros nos guiamos por una postura científica. Se ha querido hacer una comparación forzosa de este proceso y de esta discusión con el divorcio y el matrimonio igualitario. Y la verdad que nada más alejado de la realidad, porque en esos casos se discutía de la libertad de dos personas a ejercer un acuerdo para separarse o para unirse. Acá discutimos derechos de un tercero, nadie discute el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero el problema es que la genética y la embriología molecular nos indican que es el cuerpo de un tercero y es el tercero más vulnerable. Por supuesto que en la Argentina el problema está, es grave y hay que ocuparse. Accedí al estudio encargado por el anterior Ministro de Salud, por el cual se llegó a la conclusión de que se estiman entre 350 y 500 mil abortos al año en la Argentina. Ese estudio realizado por las licenciadas Mario Piantelides lo que hizo fue estimar un indicador en base a 30 informantes claves. Debo reconocer que me parece una apreciación sumamente subjetiva. Ahora, eso no implica negar el problema, si fuesen 50 mil abortos es muchísimo y hay que ocuparse de este problema, pero exagerar cifras para justificar una postura política en un tema tan delicado me parece preocupante. Reitero, así fuesen 50 mil abortos es un tema del que hay que ocuparnos. Más allá de la grieta que ha generado este debate, quiero marcar un punto en el que todos estamos de acuerdo y es en el que tenemos que trabajar. La única forma de reducir la cantidad de abortos es trabajar fuertemente en la correcta aplicación de la ley de educación sexual en todas las provincias y en todas las escuelas. Si hay algo para lo que ha servido este debate es que hemos corrido una línea. Miren, hace dos años se discutía en Mendoza, en algunos lugares, si el Estado podía o no brindar educación sexual integral. Hoy ya nadie discute eso, así que ya estamos avanzando en algo. Quiero remarcar que estoy a favor de descriminalizar. Es una locura que una mujer que haya pasado por esto vaya a prisión. Y voy a contar mi apreciación personal. Esta discusión durante meses me permitió hablar con muchas mujeres que habían pasado por este proceso traumático. Con lo cual, en caso de que este proyecto se rechace, tenemos que modificar el código penal para quitar la pena de prisión. Creo que eso es algo en lo que la mayoría, no digo todos, también estamos de acuerdo. Tenemos que atacar las causas de los embarazos no deseados y no las consecuencias. Para mis colegas que hablan, y algunas personas, los expositores que han hablado de los sectores excluidos y de los pobres, miren, quisiera que me acompañaran alguna vez a los barrios populares de mi querido San Rafael, a los distritos de Alvear, de Malargue, a ver cuántas personas humildes se encuentran que estén de acuerdo con este proyecto. La verdad que en los sectores excluidos encontramos ejemplos de cómo consolidar una familia y cómo darle una gran pelea por la vida. Señor Presidente, quienes me acompañaron para ser diputado nacional sabían de mi postura en este tema, tanto militantes como votantes, con lo cual la verdad que no estoy sorprendiendo a nadie, solamente estoy ratificando lo que siempre dije. Quiero expresar el mayor de los respetos por quienes creen que este proyecto es la solución. He intentado escuchar sus argumentos, creo que no lo hacen con malas intenciones, por supuesto, y también quiero expresar mi repudio a quienes se creen dueños de la verdad y a los violentos que de un lado al otro se han estado expresando estos días. Por último, señor Presidente, confío que con mi decisión represento no a todos, pero que sean una gran parte de los mendocinos, sobre todo a mis vecinos de mi querido San Rafael y de Alvear y de Malargue. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.